¡Muchas gracias! Extrañamos el baile, extrañamos arreglarnos, o sea, no es lo mismo estar en la casa nada más de, pues haciendo de comer y barrer y eso, que arreglarnos, ¿no? Y preparar la ropa un día antes, ¿qué nos vamos a poner? Eso es una emoción, eso es una emoción muy padre. Y termina la música y veo que a los señores mayores les cuesta más trabajo caminar que bailar. Ahorita de hecho siento así una sensación en mi cuerpo, no sé, un nudo en la garganta, ¿no? De verlo sin música, de ver a muchos compañeros que también están sentados en vez de estar bailando, pues sí, este, siento fe. Desde los años 40 hasta la fecha ha habido películas, este. Tenemos que prevenir el aislamiento social, tenemos que recuperar los enlaces, la felicidad y la alegría de tener amigos. Tiene mucha magia, tiene carisma, tiene el jícamo, tiene el feeling que necesitamos los bailarines para bailar, aquí uno es rey. Gracias. 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 Gracias.